Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que hubo una exposición y promoción de los programas medioambientales la Municipalidad de Cartagena conmemoró el Día de la Tierra. Para este fin de semana está contemplada la realización de la tercera feria del libro y él lo abarca la novena versión de la fiesta de la Vendimia de la Viña Casa Marín. Nosotros somos la Brigada de Medio Ambiente y estamos enseñando sobre el cuidado de la flora y fauna y también las cosas ecológicas, que nosotros no solamente podemos reciclar cosas como papeles, sino que también podemos reciclar botellas y con eso podemos hacer huertos como estos. Este es un huerto, se puede ver más en departamentos, en sitios... ¿En lugares pequeños? Sí, porque en lugares grandes no sirven porque son grandes y pueden hacerse los huertos. En este caso acá tenemos un jardín colgante que lo creamos con palos, cosas reciclables, que se pueden encontrar en cualquier sitio. La muestra de esta huerta para departamentos y plantas colgantes se realizó en medio de una exposición de actividades, acciones y programas medioambientales que realiza la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cartagena en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra. La iniciativa estudiantil de los integrantes de la Brigada de Medio Ambiente de la Escuela Eugenia Subercazó es una de varias iniciativas que buscan involucrar a las nuevas generaciones en la preservación del medioambiente. Es importante debido a la conciencia que debemos inculcar a nuestros niños, a nuestros estudiantes de los distintos colegios municipalizados, especialmente con la conciencia que tengan con todo lo que significa la tenencia responsable de animales, con respecto a los residuos sólidos domiciliarios, con respecto al reciclaje, con respecto a todo lo que tiene que ver con darle esa mano tan necesaria a nuestra tierra. Otra actividad de importancia que se celebrará este fin de semana es la tercera edición de la Feria del Libro, la que una vez más se realizará en dependencias del Club de Leones, hasta donde se espera lleguen centenares de amantes de las letras. El día viernes inauguramos una versión más de la Feria del Libro en el Club de Leones y la verdad que hemos sido muy contentos, muy contentos también con fomentar la lectura, muy contentos con las personas, los organizadores de este tipo de actividades. La lectura es fundamental para desarrollar la imaginación, para mejorar la ortografía, un montón de actividades que tenemos durante esta semana y sin duda que el Día del Libro y la Feria del Libro son una de las más importantes. Finalmente, en la localidad rural de Loabarca se llevará a cabo una nueva versión de la Fiesta de la Vendimia, que organiza desde hace nueve temporadas la Viña Casa Marín, y a la que en los últimos tres años se ha sumado el municipio de Cartagena. Tercera vez que el municipio, a través de un convenio con la Viña Marín, participa en conjunto para la Fiesta del Vino. La verdad que es una viña que nos enorgullece mucho de que esté en la comuna de Cartagena. Y también invitar a todas las personas que se acerquen a Loabarca, un sector maravilloso de nuestra comuna de Cartagena, y que participen en esta tercera, novena versión de la Fiesta del Vino. Variadas actividades culturales, recreativas y turísticas que a partir de este jueves comenzaron a desarrollarse en la comuna de Cartagena.